Infortunadamente, México ocupa un lugar muy alto en las estadísticas de población con sobrepeso o población obesa. Esto es un problema de salud, pero también es un problema de vestimenta, porque realmente a las personas que padecen un sobrepeso o que padecen obesidad, les resulta un poco difícil elegir una prenda. Yo soy Ricardo Domínguez y quiero darles la bienvenida, como siempre, a este su canal de Estirocracia. Y quiero platicarles un poco acerca de los jeans que puede usar una persona con sobrepeso o una persona obesa. Sí existen, incluso en la Casa Dockers existen, pero por supuesto que hay tiendas que se dedican estrictamente a vender prendas para personas con sobrepeso. Incluso me parece que en Liverpool, no estoy muy seguro de esto, pero me parece que en Liverpool hay una sección, tanto masculina como femenina, de ropa para personas obesas o con sobrepeso. Ahora, si usted es ilócrata, amigo, padece sobrepeso o es francamente obeso, hay dos cosas que debe hacer. Primero, el jean debe ser de corte recto y segundo, siempre debe ser de color índigo o negro. Cuanto más oscuro el color, mejor, porque de esa manera un poco se van a disimular las líneas de su silueta. Ahora, procure no usarlos entallados, tampoco permita que la pernera quede demasiado volando como si fuera de marinero. Puede comprar sus jeans y pedirle a su sastre, no a la tienda donde lo compró, sino a su sastre, que le dé un pequeño ajuste, sobre todo para terminar en el tobillo, de manera que vaya adelgazando la figura hacia abajo, hacia abajo, y eso le permitiera a usted, como siempre, verse más alto y, en todo caso, con menos sobrepeso. Pero, también hay un punto muy importante, bueno, hay dos puntos muy importantes cuando se tiene sobrepeso. La camisa que usted use, procure que no sea ni de rayas horizontales, ni de cuadros muy grandes, por el contrario, de cuadros muy pequeños. No use camisetas pegadas, tampoco use camisas ni camisetas demasiado anchas, porque lo van a hacer que sea todavía más ancho. Y siempre use las fajadas, a menos que usted prefiera usar, porque se siente ya un poco con demasiado sobrepeso, la camisa fuera del pantalón. Pero, entonces, recuerde que hay camisas que son para usarse fajadas y hay camisas que son hechas para usarse fuera del pantalón, y también las hay para las personas con sobrepeso. Eso tiene que ser usted muy cuidadoso al elegirlas, para poder usarlas de manera adecuada. Pero lo que sí les quiero decir es el segundo punto. Deje que sean, y en el caso de usted, que sean los zapatos los protagonistas de su vestimenta, porque lo demás no va a lucir del todo bien, no va a lucir con mucho estilo. Entonces, deje que sus zapatos sean los protagonistas de su vestimenta. Y diga siempre zapatos finos, y al decir finos, quiero decir caros. No importa el estilo, no importa si son unas botas Timberland, que no son baratas desde luego, si son unas botas Chelsea, o si son unos Brock o Bostonianos, como se les llama, que sean los más adecuados para una persona como las que mencionamos, que tienen sobrepeso u obesidad. Porque los Bostonianos siempre llaman la atención, sobre todo si vienen en dos colores. No en dos colores contrastantes, puede ser en café con azul, que es una combinación clásica, y que le va a dar un protagonismo a sus zapatos. De manera que, a su personalidad, va a usted añadir un elemento material que va a llamar la atención más que la vestimenta que trae usted puesta. Porque, infortunadamente, cuando se tiene sobrepeso, o cuando se padece obesidad, uno no puede lucir exactamente bien toda la ropa. Mientras que los zapatos, pues sí se pueden lucir. Y puede usted hacerlo, dejando que el zapato juegue el papel protagónico en todo su atuendo. Si esto les parece bien, si esto les ha gustado, amigos estilócratas, por favor, difúndanlo con sus propios amigos, y subanlo a sus redes, si son tan amables. Les agradezco muchísimo su atención, y les pido que nos veamos en la próxima. Gracias.